Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, con motivo de su próxima boda, Claudia Ibez Montaño Duarte recibió una grata despedida de soltera en su honor, en donde estuvieron presentes familiares y amigas que se dieron cita para acompañarla y brindarle los mejores deseos en esta nueva etapa que comienza al lado de su futuro esposo, Armando Macías Gaitán. Ofrecieron ricos postres y botanas que todas las invitadas disfrutaron, EXPKS VJULY 2018 Calificar la nota, 0 rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta